Acueductos y Alcantarillados dinamiza el subsector de agua potable y mejora el rezago en infraestructura que impedía el acceso oportuno al agua en comunidades como Golfito, Nicoya, Santa Bárbara de Santa Cruz, La Guaria del Valle de la Estrella, Cent y Estrada de Matina, Santa Eulalia de Atenas, San Ramón y Palmares. Desde 2014 se han ejecutado más de 90 proyectos de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales para una inversión de 260.000 millones de colones en todo el país. Además, el AIA trabaja en fortalecer más de 1.450 acueductos comunales asadas que abastecen de agua potable al 28% del país. Ampliación del Acueducto de Liberia, Guanacaste. Inversión 745 millones de colones. Beneficiados 70.000 personas. Acueducto de San Ramón y Palmares, Alajuela. Inversión 3.500 millones de colones. Beneficiados 75.000 personas. Acueducto de Buenos Aires, Punta Arenas. Inversión 973 millones de colones. Beneficiados 18.800 personas. Planta de tratamiento de aguas residuales Lindora, San José. Inversión 142 millones de colones. Beneficiados 1.700 personas.